El invicto del Monterrey parece que durará una jornada más, y es que su siguiente rival anda dando tumbos en el presente torneo. Los jaguares de Chiapas apenas suman dos puntos de 15 posibles, vienen de dos derrotas consecutivas y las posibilidades de que salgan con vida del TEC son escasas, pero la historia dice que el inmueble del Cerro de la Silla le sienta más que bien a los chapanecos, y prácticamente se han sentido como locales cada vez que juegan en este escenario. En ocho visitas a los rayados, los jaguares han rugido fuerte con cinco triunfos, un empate y solo dos derrotas. No han perdido en sus últimas tres visitas y además han salido victoriosos las dos últimas ocasiones. Es cierto, enfrentarán a un Monterrey que no ha perdido en sus últimos 13 juegos como local en temporada regular, pero los jaguares se pueden jactar que fueron el último equipo en doblegado a los regios en su casa en esta fase al imponerse 2-1 en la jornada 12 de la apertura 2009. Este encuentro tendrá otro ingrediente extra. Nery Cardoso y Diego Ordaz se enfrentarán a sus exequipos. Podrán los rayados sin poner su ley ante su verdugo jaguares, Elías Jiménez, Azteca Deportes Noreste.